6 izquierda Larga 5 derecha, se cierra 6 izquierda 4 izquierda, se cierra, fuera 6 izquierda Atención, larga sobre montículo 3 derecha Larga 5 izquierda 2 derecha, sobre asfalto Izquierda 6 derecha, sobre gravilla Sobre montículo Sobre montículo 6 izquierda 6 izquierda Larga 6 derecha 5 izquierda, no cortes, sobre asfalto 6 izquierda 6 derecha, fuera 5 derecha, 6 izquierda, sobre gravilla 6 derecha, 3 izquierda Se cierra Larga 2 derecha, se cierra 6 derecha Izquierda Larga 5 izquierda, se cierra 4 izquierda, cuente, no cortes 100 Larga 2 izquierda, se abre, sobre gravilla 6 derecha 6 derecha 6 izquierda, 6 izquierda 5 derecha, larga 6 izquierda Muy larga 6 derecha 6 izquierda, 5 derecha 4 izquierda 4 izquierda, se cierra 4 izquierda, se cierra Piedras, fuera 6 derecha 6 izquierda Larga 5 derecha Larga 6 izquierda 6 derecha 6 izquierda Larga 6 izquierda Larga 6 izquierda Larga 6 izquierda 5 izquierda, se cierra Piedras, fuera 5 derecha Atención 6 izquierda Atención 6 izquierda Atención 6 izquierda 6 izquierda 6 izquierda Larga 6 derecha 6 izquierda ¡Gol!